El Consejo de Bogotá El Consejo de Bogotá No, yo no estoy recusado Pero déjenme primero saludarlos Estar con ustedes, con Manuel, con Mauricio Y volver a ver A mi compañero De armas y de letras Y de todo Con el que nos conocemos hace tanto tiempo Y hemos trabajado En buscar transformaciones sociales Necesarias para Colombia En tratar de que se amplíe la democracia Que venga el progreso y que haya paz oígame concejal, nosotros estamos muy preocupados con el consejo, hoy se conoce Manolito, la intención de un ciudadano preocupado, usted sabe que hay mucha gente que anda preocupada y que quiere recusar a varios concejales para detener nuevamente la discusión del cumplimiento ya tengo los nombres de los cuatro concejales ¿cuáles serían los concejales que se recusarían? Orlando Santiesteva, el doctor Severo Correa, Solea Tamayo y Venus Alpeiro Silva los que recusaría este ciudadano preocupado los que recusó, recusó anoche ayer, los recusó documento que ha conocido en primicia aquí el canal capital como siempre teniendo la... así la pomada sea turbia exactamente, lo que pasa es que eso tiene que tramitarse dentro de la plenaria del consejo, según me han dicho y eso va a dilatar un poco o no la discusión del cupo que esperamos se dé hoy a las doce de la noche o mañana a las tres de la mañana pues eso de la preocupación uno dice a veces que valde mucho con solo de tontos pero es que todos estamos preocupados con el consejo de Bogotá incluidos algunos concejales preocupación porque el consejo por obra de uno de los concejales Javier Palacios en eso no meto al consejo como institución logró a través de una maniobra política de recusación contra nueve concejales dilatar aún más la discusión y la aprobación del cupo de endeudamiento ese cupo de endeudamiento es fundamental para poder hacer las obras que requiere Bogotá que son indispensables que las hace la administración de Petro o las hace la siguiente administración pero que no se pueden dejar de hacer y que no debían ser fruto de un debate político sectario y excluyente por parte del señor Palacio y mezquino mezquino quien no quiere las obras entonces él pone por encima un debate contra el alcalde Petro y contra Bogotá Humana un debate político que los intereses de los sectores más vulnerables de la población hay otro argumento que también estábamos comentando lo habíamos comentado con Manolito Café Picante y era que el secretario de movilidad había hecho unas declaraciones en el sentido de que cuatro concejales se habían acercado con hojas de vida y que eso había producido un malestar en el consejo y que incluso por lo que Manolito había podido medir había una actitud revanchista algo así como diciendo ah sí entonces venga les bloqueamos el cupo de endeudamiento y vamos a decir jodemos pero yo no digo esas palabras yo tengo entendido que el señor secretario de movilidad mandó a los medios de comunicación y a los cuatro concejales que con toda la razón se quejaron y pidieron rectificación porque no estaban inmersos en esas acusaciones de rectificación explicándole a la opinión pública al consejo a los concejales que había sido impreciso en sus declaraciones que sus declaraciones no correspondían a la información que él quería pero usted cree que eso sí está enturbiando el ambiente en el consejo porque también uno se pregunta entonces con un ánimo revanchista volvemos a parar el cupo de endeudamiento lo que pasa es que los sectores minoritarios porque el consejo del palacio es un sector minoritario que se han atravesado como una mula muerta en el camino de la aprobación y sobre todo de la discusión del cupo de endeudamiento podrán aprovechar cualquier incidente yo no descarto que traten de aprovechar este pero yo tengo la confianza hoy que la inmensa mayoría del consejo quiere hacer un debate sano sobre el cupo de endeudamiento y va a ser un debate propositivo constructivo que le entregue a la ciudad unos recursos completamente indispensables para su modernización para superar la crisis de movilidad que tiene la ciudad para reactivar la economía de esto no se habla Mauricio ¿cómo no va a ser importante que Bogotá que asume la cuarta parte del Producto Interno Bruto del país cuando hay nubarrones de crisis en el horizonte de la economía nacional cuando el gobierno nacional aprobó el PIPE casi 11 billones de pesos para estimular la economía que bueno que Bogotá con cerca de 3 billones de pesos que sería el cupo de endeudamiento que está aprobado en primer debate contribuya a la reactivación de la economía y del empleo yo quiero decirle Bogotá hoy es la ciudad sin que estemos lanzando campanas al vuelo que tiene el mejor desempeño en cuanto al empleo en Colombia no es cierto las críticas que han hecho algunos sectores incluido el ex ministro de vivienda del gabinete del doctor Santos contra la economía en Bogotá Bogotá ha mejorado el empleo y sobre todo ha mejorado el empleo de calidad estamos satisfechos yo no puedo estar satisfecho yo soy el concejal del trabajo decente que he pugnado porque en el distrito haya trabajo decente pero tengo que reconocer que en el gobierno de la Bogotá Humana ha habido un avance sustancial en el empleo y en el empleo decente concejal le traigo un dato a colación en el sentido general del proyecto de la Bogotá Humana resulta curioso que mientras ha habido un problema de déficit de vivienda donde hay tempestades políticas también atravesadas se ha anunciado que en este momento se tramitan decenas de miles de licencias de construcción en las curadurías ¿usted cómo interpreta eso que de repente ¡pum! ¡pum! de construcción por lo menos no de vivienda popular pero es decir eso habla bien del estado de salud de la economía bogotana quizás yo creo que sí y habla aclarando en la opinión pública que las crisis que la anterior y el actual ministro de vivienda la crítica que han hecho sobre el gobierno distrital es por lo menos injusta y no corresponde a la realidad lo que pasa es que hay una visión distinta de la construcción de vivienda y de la densificación de la ciudad el alcalde ha propuesto vivienda de interés prioritario vivienda de interés social en el centro ampliado de la ciudad acercar los hogares al trabajo disminuir tiempos de transporte mejorar calidad de vida propiciar mayor cantidad de espacio público acercarnos un poco a los índices internacionales de espacio público que estamos lejos y eso choca con algunos intereses de los propietarios de las tierras en los extramuros de Bogotá que con este cambio que propone la alcaldía podrían verse disminuidas sus ganancias porque nunca pierden pero por lo menos sus ganancias que no sean tan escandalosas doctor entiendo que también hay una tendencia hoy que podría tirar digamos al traste los 3 billones 700 mil millones de pesos o 3 billones 200 la plata 3 billones 37 mil para ser exacto por ejemplo el concejal Darío Fernando Cepeda el concejal me dijeron ayer que para cambio radical era fundamental el cupo pero en menos cuantía y la posibilidad de que pronto se le diga a la plenaria devolvamos el cupo a comisión para hacer ese ajuste usted está de acuerdo con eso para que sea de 1.8 y no de 3 billones 200 no estaría de acuerdo con eso Manuel porque me parece que eso corresponde a una alegan perdóneme que me diga alegan por ejemplo la falta de capacidad de gerencia de ejecutar los recursos pero es que el cupo está planteado para ser ejecutado fundamentalmente en los dos últimos años del gobierno eso es lo que dice el plan de desarrollo eso no es ningún descubrimiento el consejo debe aprobar un cupo global así lo prevé el estatuto de la ciudad y lo prevé en las leyes de endeudamiento ese cupo global está a disposición de esta y la siguiente administración hasta que se agote y cuando se agote es que se puede solicitar otro entonces lo que estamos haciendo si se aprueba el cupo como está planteado ya tuvo el recorte racional del consejo lo bajó de 4.3 billones lo bajó a 3.037 billones de pesos esas obras corresponden a tres grupos básicamente a unas obras que se iban a hacer por valorización con viejos criterios que descargaban la construcción en los bolsillos de los todos los sectores de Bogotá incluidos los más pobres que ya no se van a hacer por valorización se van a hacer por cupo de endeudamiento eso tiene un valor de 1.6 billones de pesos dentro de los 3.037 un segundo grupo de obras que corresponde básicamente a movilidad que tienen que ver con un COMPES 36.77 del 2010 que es Metro Pesado Transmilenio Conexiones Metro Cable obras fundamentales para la modernización de Bogotá si no se aprueba dentro del cupo esos dineros para esas obras el gobierno nacional no obtiene por qué honrar el compromiso de financiar como dice la ley hasta el 70% de esas obras incluido el Metro Pesado y un tercer paquete menor alrededor de unos 500 mil millones de pesos se refieren al sector social salud educación básicamente esos dos sectores son sectores claves que tienen que ver con mantener dotada la red pública hospitalaria y yo les quiero decir una cosa tiene que ver con el reforzamiento de 42 colegios del distinto que necesitan una construcción sismo resistente que si no se hace seguimos corriendo un riesgo con 42 colegios del distrito que podrían estar en un eventual peligro en caso de una catástrofe de Lúdica y esto es un problema de responsabilidad social esto no puede seguir siendo el paraíso de las recusaciones de las maniobras de las dilaciones aquí vuelvo insisto la mayoría del consejo tiene una actitud positiva y seria porque pese a la dilación que logró el concejal palacio creo que hoy la voluntad política mayoritaria no es de volver a la comisión es hacer un debate serio y terminar de definir si se le entregan a Bogotá 3 millones de pesos yo esas cuentas no las tengo yo respondo por una posición unánime de la bancada progresista hacia aprobar el cupo de endeudamiento solicitado que ya fue aprobado un primer debate ya hubo un gran debate sobre eso en la comisión y en la comisión están representadas todas las bancadas concejal decir pero mire de todas maneras bueno uno ve que se cometen errores en el ajedrez en el ajedrez político de repente lo que hace el secretario de movilidad de producir estas cartas en este momento pues hombre se hubiera podido esperar es decir hay errores en el movimiento del ajedrez desde los peones hasta los caballos las torres etcétera con el propósito de sacar adelante estos planes y seguramente otras cosas en el consejo de bogotá ¿cómo cree usted que puede ser la estrategia del movimiento político dentro del consejo para tener a buen recaudo la posibilidad de que proyectos tan especiales como la bogotá humana en general lleguen a puerto que muchas veces uno siente que por no mover el caballo donde toca se pueden ir las cosas al traste ¿qué se va a hacer para que pasen estas cosas para que no pasen estas cosas y para que pasen los proyectos? es evidente que cuando hay una rectificación es porque se ha cometido una imprecisión o un error partamos de ello el secretario Moriría acepta que la embarró es inevitable no la clara mandó una carta seria donde dice yo me equivoqué ok listo perfecto pero será que eso es suficiente hay que aceptar cuando un ser humano comete un error y lo reconoce la más de la mitad de la humanidad no reconoce los errores ¿cuántos problemas ha tenido la humanidad por no reconocer los errores? entonces cuando alguien reconoce los errores yo no le caigo yo le reivindico esa actitud ¿qué tal que Palacio hubiera reconocido su error? que era fácil reconocerlo era evidente hubiera dicho retiro la recusación Bogotá se hubiera ganado un mes en las obras claves para Bogotá pero la terquedad del sectarismo político no dejó que eso ocurriera entonces Antonio hay que prevenir errores hay que cuidar errores hay que tener mucho cuidado hay que respetar las posiciones hay que valorar la posición contraria y los debates políticos serios yo creo que si hacemos eso el peso del cupo de endeudamiento de su necesidad para resolver los problemas de la ciudad y especialmente los sectores más vulnerables es el argumento central para lograr la aprobación del cupo de endeudamiento como entiende uno doctor que cambio radical haya presentado ponencia positiva en el primer debate y haya votado positivamente y ahora diga que no pero eso si hay que preguntarselo a cambio radical yo no tengo explicación al respecto me he matado la cabeza buscando una explicación lógica no la he encontrado pero que tengo que respetar la opinión contraria hay actitudes de la opinión contraria que yo nunca entenderé a mi me hizo acordar de un concejal de una época que estaba en contra de la venta de la ETV cierto entonces el presento ponencia negativa y en el momento de votar la ponencia voto la positiva así la venta y dijo yo no estoy de acuerdo con la venta pero como la mayoría gana yo también entonces voy ahí me hace acordar esa discusión del cupo exactamente a caramba del oportunismo pues si porque dijo es un marcar solo no pero razones razones del peso claro que si aplicamos que consistencia ideológica ah pero si aplicamos esa lógica si aplicase esa lógica en este caso habría que indagarse porque el consejo de la costa no rectificó y volvió y la puso y ese consejal se bajó los cantones ah caramba me diga eso está pasando allá no en esa época en un sentido figurado no 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 se bajó los cantones en su momento leo césar diago él fue el que hizo esta votación ah caramba otros proyectos que avanzan el consejo está detenido ahora en esto no yo me pregunto también hay una preocupación por parte de los progresistas y ahora lo comentaba Manolito que el pot se presentara por parte de la alcaldía exactamente de la misma manera usted comparte esa preocupación que había mencionado Manolito anteriormente yo creo que la administración tiene o tuvo en el año 2013 tres proyectos de acuerdo que son fundamentales para Bogotá el primero derogar la valorización como estaba aclarar que no tienen capacidad de pago los bogotanos para absorber 2.5 billones de pesos de valorización en dos años pero que no se quedaran sin las obras ese tema se resolvió favorablemente en medio de mucha polémica pero se resolvió la valorización se disminuyó de 2.5 billones en dos años que se le iban a cobrar a los bogotanos a 381 mil millones de pesos y se harán 11 obras en sitios donde los ciudadanos tienen una mejor capacidad de pago para absorber esa valorización proyecto equidad y justicia proyecto el del cupo que aspiro que hoy entre a tierra derecha y tengo la esperanza que sea votado favorablemente no para Petro ni para Bogotá humana para Bogotá para modernizar esta capital y en tercer lugar un proyecto muy ambicioso una modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial POT que el consejo negó y que está pendiente una solicitud respetuosa de la alcaldía en el sentido que se reconsidere y que sea trasladado a otra comisión yo no sé finalmente si esto se logrará o no el alcalde tiene varias alternativas una de ellas una de ellas emitirlo por decreto no tengo una definición del alcalde sobre este tema y la angustia de esta hora es el cupo de endeudamiento ¿y esa modificación del POT que es precisamente esa modificación del POT tiende a consolidar en el ordenamiento territorial la posición de densificación del centro el nudo del debate ese es el nudo del debate es la nuez del tropel ahí entre una manera de ver la ciudad y otra manera de verla esos serían los tres acuerdos digamos que llevamos uno aprobado uno negado y uno que tengo la esperanza para bien de Bogotá que sea aprobado ojalá en el día de hoy así sea a las 11 y 45 de la noche como dice Manuel Salazar que tiene tanta experiencia en el tema ¿no? que le gusta a mí me gusta y hoy voy a voy a transmitir ¿y el partido de fútbol entonces? no, no voy a transmitir no voy a transmitir el digamos el debate de 12 a 1 en la emisora porque me interesa muchísimo porque además me encanta estar allá me encantan esas discusiones porque uno aprende todos los días de lo que se discute en el programa es como a mí me encanta del concejal la partícula Abello en sus apellidos ¿cómo le parece? va a ser buenísimo mi mamá se llama Riveira Abello joda Primo Primo bueno pues yo sí quiero decirle al concejal que estoy muy preocupado porque su equipo estamos atravesando estamos atravesando como los grandes equipos del mundo momentos difíciles pero ya lleva muchos muchos años no, no, no el semestre pasado nos derrotó un equipo por péralti de la guerra en la lotería de los péraltis el barraquilla el eterno la eterna oiga Miguel y les sigue tocando irse a Río Hacha porque a donde se van a jugar porque el barro santo es que se está remodelando no se está remodelando va a quedar un estadio como lo necesitan y está chévere Santa Marta esa obra de recuperación del centro histórico de la ciudad de verdad que fue importante y le dio una categoría inclusive del turismo internacional que empieza a ser reconocida como elemento histórico como hoy arquitectónico que no solamente talanda la rumba en Santa Marta nos están viendo hasta ahora mire a esta hora nos están viendo allá Glorita y nos están viendo personal para el terminal 14 huincheros 27 estibajones yo no sé ese grito se llama Peña de Colombia se llama Peña de Colombia indudable mes consejal muchísimas gracias mucha suerte entonces a ustedes por esta invitación pero en lo recusado hoy reitero siempre a sus órdenes espero no volver a ser recusado ¿cómo le parece lo de la recusación? mucho bombo un mes se demoró la recusación y el día que se votó ni el que recusó votó por la recusación fue unánime prácticamente con una excepción el voto contra la recusación ¿era una maniobra política o no lo era? usted conoce ese término tan colombiano y de todo el país Gadejo claro Gadejo ¿cómo no lo voy a conocer? venga le invito pasemos a otra información información cultural Gadejo